Oiga ¿Qué? Aleje un poquito la cámara para poderla ver Sí, pero ¿cómo hago? Lo que está en mi cara es una cosa ahí Oiga, ¿usted como que es del espacio exterior o de qué planeta eres tú? No, no me gusta eso Este tema no me gusta eso Oiga, aleje la imagen Un poquito el celular para poderle bien la cara Hombre extraterrestre Así A ver, ¿qué no veo? Tiene unos dedos ahí morados Oiga, no le veo No le veo la cara, quita eso Eso, ahí está Ahí está, míreme Ahí está A ver Ahora, hasta ahora me vi Ay Mío Qué mujer Oiga, ¿pero para qué lo gira si usted gira el celular y no puedo percibir la cara extraterrestre? Ahí está mi cara Pero tiene que Ya se fue el extraterrestre Tiene que girar el celular para yo verle bien la cara Mire, así es Otra vez salido Otra vez salido extraterrestre Oiga, ¿no será que a usted la están asustando por ahí los diablos? No, sí, apenas Yo no puse eso Ay, mire, ya me rompió el celular Vea Me rompió el celular Ay, no, me lo daño ¿Sí ve el vidrio? ¿Roto? Sí, ¿por qué? Pues usted con esa lengua Oiga, usted con esa lengua Ya me rompió la pantalla Mire, con eso me va a morder usted con esa lengua Me va a picar No, Dios mío Mío, quítame eso, ¿sí? Oiga, le voy a contar algo Ese efecto Oiga Oiga, debe picarme el ojo pero venga, le cuento Ese efecto de imagen lo puso usted porque yo estoy en computador Eso lo puso usted, oye Pero, ¿cómo lo va a poner? Lo puso con alguna opción del celular Eso a lo mejor en la parte de abajo trae las funciones ¿No será que la están asustando? ¿Se acuerda que usted vio atrás suyo un demonio? Sin saber que la cara se lo dice ¿Le da miedo? ¿Ah? ¿Le da miedo? Sí ¿Qué es eso? No, señora Le juro que no fui yo porque estoy en computador Yo no puedo hacer eso Entonces, ¿cómo hago? Para que ya no soy ahí Oiga, ¿y por qué no come? Para yo ver cómo come ¿Y cómo? Yo, ¿qué va a ver? Muéstrame el plato, a ver ¿Qué come? ¿Qué es? ¿Carne? Ensalada Cuchuga, ensalada huevo, papas saladas y frijoles Es una ensalada marciana Hola Quítenme eso de mi hijo Ese animal Ese animal come por debajo de la máscara Sí Ese como se puso una máscara Usted se lo mete por ahí por la garganta Dueno de Marte Oiga, ese efecto lo quita usted con alguna opción del celular en la parte de abajo de pronto están para que lo quite o a lo mejor alguien se lo puso o le están jugando una mala pasada o la están asustando Están asustando aquí Siempre me asustan aquí arriba Usted no sabe esto cantidad de cosas Pues imagínense Ahora los extraterrestres están jugando con usted Oiga, abra la boca un momentico para ver cómo se ve A ver si saca la lengua Solo para ver Eso, eso, eso Eso, ya la pantalla quedó buena Entonces, espere hagamos una cosa Yo ¿Yo qué? Voy a volver a llamarla para que no le salgas ahí ¿Listo? Pero ¿por qué no dice antes de ir? ¿Por qué no dice venimos de Marte? Venimos de Marte ¡Ay, no! Fui lo máximo Dios mío ¿Qué haces? No, yo no fui 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 Gracias.